muy buenos días a todos soy anulfo bros y bienvenidos al capítulo número 38 de pokemon no palo no es lo chicos continuamos después de haber derrotado al explotador artificiero no me acuerdo vamos a activar esta palanca puerta secreta me gusta pero hasta dónde qué elegancia la de francia un momento yo conozco este sitio vine de excursión con el instituto cuando era más joven es la sede del gobierno la sede del gobierno dos veces y la base gatly están conectadas que cabrilla cabritos qué deberíamos hacer ahora esto es un escándalo muy mayúsculo tenemos que llegar hasta el final de este asunto tan feo sí pero hace cuenta que ocupó curar un danés que te hice era un hombre quién era éste se ha lanzado sobre nosotros como un lobo sí menos mal que he podido dejar lo inconsciente en un tortazo ay no un danés o una vez ha caído no una vez caído repito una vez caído no me hace quieren pelear y tú no te muevas ahí mira ha salido de la habitación secreta maldita sea vamos a darle un buen escarmiento no me friegues y no me la friegues y encima un croc crocodile espera estoy curado aquí no no estoy curado vamos a darle una ida y vuelta vale le quito bien le quito bien tal vez me hago un terremoto así que vamos a esperar que nos haga un terremoto cara susto y de vuelta otra vez fuego sucio hijo de su madre bien casco dentado bien vamos a uff perfecto chivo lo puede rematar vamos a darle un lanzallamas bien bien uff me siento poderoso pero me falta el otro espero que no tenga un pokémon fuerte espero que no tenga un pokémon bien fuerte pero que inútil eres se nota que soy tu superior observa como se hace por favor que tengas uno bien fácil de derrotar por lo menos un tipo cero pangoro uff 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 mmm vamos a darle un forzo lunar de hecho tenemos un pan un pan pangoro panga como se dice la prevolución de este y será muy interesante ese pokémon de hecho puedes mirar a esta lucecito un momento para olvidar todo ay somos el peor personal de seguridad de la historia y ahora que hacemos apolo no me digas que estás atrás no no apolo no 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 me digas que estás atrás de esto por favor señor apolo este intruso ha salido de la habitación secreta arnulfo porque has tenido que meter las narices donde no te llaman eres consciente de lo que acabas de liar y las medidas que nos obligas a tomar apolo no me digas que estás del lado de ellos entonces que rayos tú porque quieres derrotar al gadget y literalmente lo tienes al lado que te habías convertido en mi persona de confianza y me lo pagas así que hacemos ahora señor apolo llevarlo ante el presidente mustang necesito entrena enterarse de este incidente acompáñame arnulfo tú y yo vamos a tener una reunión urgente con el presidente no tengo opción verdad y mundanés mundanés vamos ahorita nos ven mundanés se me llevaron a mi mundanés no mundanés no eh que ondas realmente es un asunto delicado este que debemos hacer ahora contigo arnulfo me caíste bien cuando apolo te presentó en ciudad austria ah si te vi andes no me acuerdo ah si ya me acordé si 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 le pido disculpas señor presidente no imaginaba que esto pudiera pasar has descubierto el pasaje secreto a la secreto que lleva a la base gatly verdad debes saber que ese pasaje lo construyó lo construyó el anterior gobierno para traficar con ellos nosotros queríamos cerrarlo pero no ha surgido el momento adecuado ya nos encargaremos de solucionarlo mientras tanto imagino que podrás tener algo de distra de discreción no no nos obligas a hacer nada feo pues la neta me vale madres a mi solo me contrataron para ganar medallas a mi no me dijeron nada de esto mira por mi arrastrame unas cenizas sagradas para revivir los pokemon que perdí en esa en esa misión y mira aquí no ha pasado nada nada tengo entendido que tu madre está internada en el centro de salud del pueblo orbayo arnulfo exacto no quiero que le pase nada malo verdad hijo de tu madre hijo de su madre si si se acerca a mi madre juro que le arranco el cabello y va a quedar calvo como el como el de arrengar ese eh bien creo que nos entenderemos y que la anamundanes por cierto muéstrale la salida a apolo y segúrate de vigilar le vigilarlo a partir de ahora oh oh no me va a atacar que significa esto apolo que vil por su parte extorsionar arnulfo con la vida de sus familiares oh apolo estas parte de mi ahora yo también lo se todo el líder dalio me lo contó sé que su relación con el tingalji y de como nos mintió a todos con el falso atentado en la liga pokemon ahora tendrás que entregarse a la justicia y dejar que otro ocupe su lugar oh creo que apolo se está aprovechando las circunstancias creo que no es bueno apolo te estoy vigilando y supongo que ese otro serías tú ya veo por donde vas ansias ser el presidente por encima de cualquier cosa eres un conspirador mira quien lo dice mira quien lo dice y que si es cierto lo dices sabes algo de lo que de lo que he tenido que hacer para mantenerlas mantener a flote la prosperidad de esta región ¿crees que es sencillo? ¿qué pasó? ¿qué pasó ese día de la liga pokemon? ¿por qué querías extraer la poke-esencia? pues para tener más energía apolo concéntrate apolo piensa obvio para tener reservas de energía y estar preparados cuando llegue el próximo colapso económico pues si es obvio es obvio obvio es lo que el pokemon legendario ese ¿no? está diciendo vale solo quería asegurarme un futuro para se 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 sefira a nuevo se se me va a siempre esa la la región pero salió mal y causamos mucho sufrimiento por ello ¿y qué querías que hiciera después? admitir que el gobierno había realizado un experimento secreto llevando a científicos de vidas para adelante ¿sabes lo sabes la inestabilidad que hubiera traído eso? llegué a un acuerdo con el team Galtic para que cargara con la culpa y además desde entonces los los tenemos más controlados me reúno con ellos me reúno con ellos cada mes para asegurarnos de que solo cometan delitos menores ¿menores? literalmente se fugaron de la prisión trataron de agarrar un camión de poques digo un tren de poquesencia para darle en la madre a un a la cárcel y destruir mucho oye ¿qué qué qué es eso? piensa piensa presidente piensa he traído prosperidad y seguridad a sefira donde veis exactamente el problema que no soy yo el que está ahí ¿te imaginas que diga eso? una seguridad basada en mentiras ¿no? las mentiras nunca pueden significar justicia me pones enfermo con tu demogogia demogogia no sé qué es eso aún eres muy joven y bueno creo que tienen asuntos que atender ¿me puedo ir? no leí esa parte ¿pelea doble? hola mauser ¿qué madre? ¿seer fish forma sefira ¿qué tipo será? vamos a acabar con con absol ¿qué tipo será ese sir sir fish no sé pero está está gracioso parece un guajolote ida y vuelta vale supongo que de seguida y vuelta va y va tras el otro púa nociva púa nociva vete a tomar por cuaja hostia si a la casa me está más muerto nido king vale ¿de casualidad me curaron? sí idea creo que puedo hacer algo ok creo que lo mata al nido king un pece quedó un pece oh supongo que era tipo acero bueno tiene sentido con ese con ese tenedor gigante vale tierra vio medium chihuahua tú lo resistes ¿no? eres un campeón eres un campeón eres eso eso vale braviary siento que esto va a ser más rápido que yo vamos a tirar a gomael mata restaurar todo vale 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 a la casa a ver si esta vez lo mata bien me encanta nido king pero no me gusto cuando es enemigo golpe uy querían a la casa afuera saca tu breviaria así pelea de tipo voladores vamos vamos metagross ay que feo y empolion vamos a usar vuelo ah que perro porque me da golpe a mi aura vamos a usar vuelo para para irnos de la batalla tantito cabremas a los cielos sacate ¿vieron ese golpe? pobre empolion a ver a quien saca ahora braviary bien corpulencia ¿es en serio? una de las defensas a ver ¿se confunde? perfecto vale vuelo le ataco ¿cuánto lo quito? cabezazos vale vamos a otra vez vuelo restaurar todo bien bien o sea que yo soy el más rápido ahora garra brutal creo que debías de hecho ese garra a la madre no no está perfecto vuelo para que no me dé ese metagross agilidad puño bala uy le va a hacer mucho daño ah no ida y vuelta lo mata ¿y a quien vas a sacar ahora? a mamus mamus estaría chido ¿eh? te me hace mamus ¿no? no le hago mucho daño ah solo no me jodas no me jodas que solo tienes 3 Pokémon tú uff esto es malo eh bien atácalo atácalo el los dos vuelos no manches que buena onda imagina los dos Pokémon ahí volando y los dos al mismo tiempo dándole el metagross ah está épico esto oh doble doble golpe oye le di le pegó menú ¿no? creo que lo resiste el Braviary bien ida y vuelta ah bueno bueno bien nos salvamos nos salvamos ya no puede atacarnos y el siguiente vuelo lo acaba dale con el vuelo bien poder al máximo vale derrotamos al presidente de los lo he intentado he fallado y me han derrotado ahora me toca pagar por pagar las consecuencias a mí me paga y yo me callo no sé usted en fin sois fuertes realmente representáis los valores de Seraphia valores que deben ser reconstruidos la transparencia la verdad y la justicia deben seguir siendo el orgullo de esta región ay Apolo ahora la sida del presidente es tuya te la has ganado el pueblo te adora y te seguirá ciegamente pronto comprobarás lo difícil que es el gobierno durante malos tiempos acuérdate de mí y de estas palabras cuando llegue el día en el que dejes de reconocerte a ti mismo no que haces que haces tío que haces una pistola que pretende hacer lunático no 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 me jodas como comprenderás querido Apolo no estoy dispuesto a pagar los siguientes años de mi vida en la prisión Caligine tampoco quiero disparar a dos jóvenes llenos de futuro como vosotros bueno esa parte me gusta la otra parte no así que opto por la solución más sencilla y honorable ¿qué tal si uno de nosotros lo hace? o peleamos hasta la muerte como gladiadores como vikingos así tú agarras el tridente de tu sirfar y yo no sé agarro el jarrón a ese de flores y peleamos hasta la muerte ¿qué te parece? hasta más ver hostia oh braviari se puso bravo ¿entienden? bravo braviari que bueno maldita sea ese braviari tiene su buena fama bien merecida no sabía que era usted tan imprudente Mustang matarse con una pistola menuda estupidez a mí me vale madre si estoy viendo usted ahora tiene una deuda que pagar con la sociedad algo que aportar y lo hará no se liberará tan fácilmente no entiendes nada Apolo no me importan las excusas para justificar la corrupción ni las entiendo ni quiero entenderla la siguiente semana fueron muy intensas en Serafia tras destaparse el escándalo del presidente Mustang se convocaron elecciones inmediatamente por favor dime que yo soy el siguiente presidente oh mundanés dime que es mundanés el siguiente presidente estaría chulísimo Apolo presentó su candidatura política y apoyada apoyado por los líderes de gimnasio y por eminencias como el profesor Edano ganó por mayoría absoluta a ver déjenme buscar ahí está mundanés al lado mío ay qué bonita está al lado mío y gala gala no está aquí ni modo Serafia comenzó una nueva era con el presidente más joven de su historia el nuevo presidente Apolo comenzó a impulsar inmediatamente una serie de reformas para rescatar la economía tejer alianzas con regiones extranjeras y fomentar la transparencia en el gobierno está bien y este hubiera y este hubiera podido ser un final feliz para la historia de Serafia pero me faltó una medalla así que no puedo acabar aquí pero algo estaba a punto de pasar en el mundo Pokémon oh y qué pasó oh las torres digo las montañas nevadas donde está el líder el Daringer los nativos habían empezado a darse cuenta algo horrible se notaba en el aire y los Pokémon asustados parecían estar huyendo de algo la catástrofe de Astrum había profetizado estaba a punto de desencadenarse e iba a sacudir a todo el planeta Alunfo ha encontrado una cápsula esa otra cápsula de esas no me dan cenizas un mes después como que un mes después un mes no hay nada ¿qué hago aquí tú? tengo que revisar unas leyes para poder redactar un nuevo decreto que tiene que salir mañana aunque nadie se lee los decretos ¿no? a lo que mejor puedo hacer una copia y pegar y nadie se dará cuenta eso yo hago y créeme se dan cuenta me gustarían las políticas pero también adoro los pokémon a veces creo que me equivoqué de profesión si tuviera 20 años menos me lanzaría las aventuras con el pokémon inicial hazlo vean vean a mí yo si tuviera 20 años menos también iría de aventuras de pokémon ah mira ahí está la ¿ya eres esposa o todavía no? buenos días Arnulfo ¿qué tal te están sentando las vacaciones? pues ni la sentí viste Apolo ha decidido que te reúnas con él en su despacho en la planta de arriba parece que le ronda parece que le ronda algo en la cabeza ya hablarás con él a la madre ¿vieron? atravesó a la muchacha ¿hola? Apolo ha puesto al célebre profesoriano en el frente del ministerio de ciencias genial es la persona más indicada para llevar ese ministerio ¿what the fuck? señor Apolo digo amigo Apolo ¿dónde estás? ah espera ah mira este es lo de la base entonces es por acá no es por acá perdón hello que onda mi Apolo como andamos ha sido una reunión muy provechosa estoy seguro de que este es el inicio de una gran relación mercancial entre Canto y Serafia oh él es de Canto vale presidente y Canto Canto tiene un presidente ni lo sabía yo también lo creo espero que algún día puedas invitar invitarle a Canto Canto se escribe así sí qué raro como que lo ve diferente dices que hay que hay que probar los fideos de Ciudad Azulona una vez que la vida antes de morir oh qué rico una pregunta ¿eso es dinamita lo que hay ahí? y si es dinamita ¿qué vamos a hacer? ah gracias por venir a Nulfo disfrutas tus merecidas vacaciones ojalá pudieras preguntar preguntarme tú lo mismo no he parado ni un segundo en el último mes pues tú querías esto en fin solo quería avisarte de que Dalio está a punto de terminar la construcción de la nueva liga Pokémon me ha pedido que te insista en que tienes que participar que vas a ser una de las grandes estrellas en este evento pero todavía te queda una medalla ¿verdad? creo que la del gimnasio de Ciudad Sensei Sensei ¿Senseiada? ¿Senseiada? creo que se dice así deberías renundar tus aventuras y conseguir esa medalla cuanto antes el profesor buenos días Apolo ¿puedo robarte a Nulfo un segundo? no Apolo di que no me da miedo me da miedo este señor si me lo pides el nuevo ministro de ciencias de investigación por supuesto a Nulfo he hecho nuevos descubrimientos sobre Astrum el Pokémon astral y su posible ubicación los últimos registros de los nativos que hablan del avistamiento de ese Pokémon menciona las montañas de Sierra Boreal se dice que tras su última aparición Astren se desvaneció a mitad de una tormenta de nieve ¿será de tipo hielo? en ese lugar ahora ¿no dijo The Ringer que tenía que viajar a las montañas blancas? es posible es posible que él también tenga esta información ¿se te da bien soportar el frío? de hecho sí me encanta el frío tal vez deberíamos hacer una expedición a Sierra Boreal se lo he comentado también a Gala y ella también va en camino hacia allí ¿y Mundanés? no olviden a Mundanés ¿ya estás enviando a Arnulfo de nuevo a una misión peligrosa? pues tengo todas maneras tengo que ir a por la medalla pues ya ¿qué? esta sería la última con un poco de suerte se aclaran todos los misterios ¿cuáles misterios quedan? no sé cuáles misterios quedan ya no sé vale pero recordad que The Ringer aún sigue suelto deambulando por ahí aunque si lograras atraparlo Arnulfo te lo agradecería enormemente recompensa recompensa mi propia casa lujosa para llegar a la Sierra Boreal tienes que pasar primero por Ciudad Sensellada al oeste de Pueblo de Alisson ajá Sensellada es donde está la medalla ¿no? esta zona de Serafi es muy montañosa necesitas esto equipo de escalada vale venga venga tira que ya has ¿qué? ganduleado gandul gandul bastante me acabo de pegar hijo de fruta bueno me dio una palmadita en la espalda bueno espero que sea en la espalda y no en una nalgada ¿te imaginas? que hubiera puesto el profesor te dio una nalga a la madre vámonos aquí hostia perdón perdón entre el equivocado creo que este es el departamento de finanzas ¿alguien sabe dónde está la salida? usted ¿qué me dijo? el otro día algún político me dejó esto en una mesa debía de estar muy quemado ese día llama esfera no sé para qué la quiero pero un objeto muy curioso ¿para qué querrá quemar a tu propio Pokémon? cosas extrañas de entrenadores supongo sí ¿verdad? sí soy sí soy de hecho la única que he utilizado es la toxisfera oh mira qué bonito con razón todos tienen un barbiari oh centro Pokémon por fin vamos a dejar a Eon ah Eon fuiste bueno fuiste demasiado bueno diría yo pero pues hay que darlo por dentro de otro Pokémon a ver también Mook Flita me gusta Leonardo puede ser a ver chicos si uh esperen y también este ¿me pueden decir en los comentarios cuál creen que debería llevarme? el el integrante el nuevo integrante podemos llevar a Cham a Leonardo a Fleet a Moquito a Abigail o a Excalibur ¿cuál creen que sea mejor? creo que el que más me está convenciendo es Cham o Abigail pero todos mis Pokémon de tipo luchas han muerto hemos tenido hemos tenido hemos tenido tres están muertos están muy muertos pero pues así son las cosas también podemos llevar a un Gengar no le vale no le vale así que chicos por favor si tienen tiempo me lo dicen en los comentarios si no pues no hay problema aquí nos juzgamos aquí pues así que chicos voy a acabar aquí el episodio ya derrocamos al gobernador no sé por qué lo derrocamos calita feliz así que chicos nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao i want to be the very best like no one ever was chao